Panamá anuncia la reducción de la llegada de migrantes a través de la selva del Darién en un 35%. Y es que las autoridades panameñas atribuyen esta caída en el porcentaje gracias a las medidas de seguridad más estrictas implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Molino. A pesar de ello, los analistas creen que es poco probable que las medidas tengan un éxito a mediado plazo. Luego de alcanzar cifras récords el año pasado, el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién, que sirve de barrera natural entre Panamá y Colombia, se redujo en un 35% interanual en los primeros 9 meses del 2024, se reveló según las autoridades panameñas citando cifras oficiales. Las autoridades atribuyen la caída a las medidas de seguridad más estrictas que implementó el pasado 1 de julio el presidente Molino y que incluyen entre otras cosas el cierre de tramos del Darién con alambres de púas y repatriaciones con apoyo de Estados Unidos. Entre enero y el 25 de septiembre del 2024, 259.712 personas migrantes llegaron a Panamá a través del Darién, lo que equivale a un 35% menos en comparación con el mismo lapso pero del año 2023. Así lo informó el jefe de la Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras, Alexis de Gracia. El 68% de aquellos migrantes que han cruzado por la selva del Darién son de Venezuela. Panamá se convirtió en una ruta de paso para decenas de miles de migrantes que en su mayoría buscan llegar a los Estados Unidos. El año pasado se alcanzó el pico récord con más de 520 mil personas migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzando la selva del Darién. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos datos oficiales dados por las autoridades en Panamá. ¿Crees realmente que los esfuerzos del nuevo gobierno de Panamá rendirán frutos para detener el flujo migratorio? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!